Para el equipo de mis amores El equipo que dio alegría a todo el Cusco y a todo el Perú y América Cienciano del Cusco Dol, 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 cienciano El equipo papá Vamos Cienciano, vamos muchachos a la gloria Vamos Cienciano, vamos muchachos a la gloria Fluciendo siempre nuestros colores de la furia Somos orgullo de nuestro Cusco en el fútbol Fluciendo siempre nuestros colores de la furia Somos orgullo de nuestro Cusco en el fútbol Siempre con su cervecita Rosendo Noriega Américo Cabana Santa Junior El Chamuni La gente buena de la Yarmaca Así se goza Los Rimos Fiorella Julio Analy David Jason Vamos Cusco en el fútbol Vamos Cusco en el fútbol Vamos Cusco en el fútbol Somos campeones de los campeones de orgullo Somos muchachos que demostramos en el campo Aunque se mueran de pura envidia los lileños Somos orgullo de los peruanos y del mundo Aunque se mueran de pura envidia los costeños Somos orgullo de los peruanos y del mundo Con esfuerzo de terreno y los once jugadores Somos campeones de los ciencianos Somos campeones de los cusqueños El papá de los pideños Con esfuerzo de terreno y los once jugadores Somos campeones de los cusqueños Somos campeones de los ciencianos El papá de los milerios Una buena cita Willy Ainsia Anichia Kingsman Vamos Bruno Cruz Mera Oye Monchi Y siempre Con zapatillas comas Por Lima la capital Los Sebastianos del Cusco